Es un cóndor adulto que sobrevuela majestuoso los frailejones del páramo andino en la parroquia de Tufiño. Pero no está solo, un polluelo también surca los cielos en su proceso de aprendizaje de vuelo junto al coloso Cumbal, volcán ubicado en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. Su avistamiento se registra desde hace un par de meses atrás, confundidos entre la gélida neblina que cobija los milenarios frailejones por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sí, ventajosamente nuestra parroquia ha girado su actividad económica en base a tres actividades importantes en lo que resalta la ganadería, la agricultura y el turismo, que Tufiño prácticamente es conocido como esta tercera actividad, entre ello hoy por hoy el tema ciclístico que está en auge, eso hace que la parroquia de Tufiño sea una potencia para este deporte. Sus paisajes, su escenario, su gente, la amabilidad de su gente, la gastronomía que tenemos para ofrecer, eso hace de que vaya creciendo, vaya aumentando ventajosamente la gente de nuestra parroquia y quienes nos visitan han aprendido a convivir en esta nueva modalidad, hacen uso de las diferentes medidas de bioseguridad. Y como no también, resaltar que el día de hoy vamos a firmar un convenio con el municipio de Tulcán con un aporte por parte del gobierno parroquial de Tufiño de 65 mil dólares y un aporte de 54 mil dólares por parte de la municipalidad de Tulcán, cuya finalidad es crear un centro más de atracción turística como es la Casa del Ciclista, Casa del Ciclista que tiene el objetivo de nuevamente enfocar y repotenciar el tema turístico en nuestra parroquia, sitio en donde estará presente la gastronomía, los emprendimientos, las artesanías, la diversión para niños, jóvenes, para las familias que nos visitan y como no también para las familias de aquí de nuestra parroquia de Tufiño. Bueno, dentro de lo que es el aniversario, en realidad el tema de la pandemia ha venido cambiando algunas rutinas y sobre todo las costumbres y tradiciones que se tenía habitualmente en estas fechas conmemorativas. A pesar de ello, en este año no hemos querido pasar por alto, hemos querido resaltar parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra cultura como es la participación de los chagras. Hemos organizado una cabalgata el día de ayer, justamente se la realizó por las principales calles de nuestra parroquia. Aparte de ello, también el tema de la pintura que resalta y poder recibir así este aniversario con alegría. Hemos realizado algunas pinturas, entre ellos algunos murales dentro de lo que es nuestra parroquia dentro del centro poblado, la señalética también que se la ha realizado. Esto es gracias a la cooperación del gobierno municipal de Tulcán. De igual manera, se ha venido realizando algunas jornadas culturales, presentación de danza, teatro, cine, dirigida para los niños también para que ellos se sientan partícipes de estas fiestas que también son parte de esta parroquia de Tufiño. Y con ello hoy culminamos con la sesión solemne que se la tiene programado. No también recalcar que a las 10 de la mañana del día de hoy se culminó la misa que también se celebra por este aniversario. También somos muy religiosos, muy católicos y con ello no pasar por alto también este tema. Son los habitantes y turistas que visitan Tufiño quienes logran acercarse lo suficiente para fotografiar y grabar a esta pareja de cóndores que se convierten en un atractivo más para los visitantes. Un cordial saludo de quienes hacemos la parroquia de Tufiño. Hoy está cumpliéndose los 86 años de vida política administrativa. Si bien es cierto, pues por el tema de la pandemia no se ha podido realizar el gobierno parroquial unas actividades que siempre se lo ha venido trayendo por historia. No, hoy es la sesión solemne donde parece que hay invitados a algunas autoridades donde vamos a exponer las necesidades que necesita nuestra parroquia. Si bien es cierto, usted lo ha dicho, se está comenzando a activar la parroquia toda vez que Tufiño ha sido reconocida, yo creo que una parroquia la más visitada de la provincia del Carchi por sus fuentes, por su naturaleza en sí y por su tradición como es la gastronomía de aquí de Tufiño. Gracias a su riqueza natural y gastronómica, esta parroquia empieza a reactivar el turismo y la economía local, venida a menos durante la pandemia. Sí, gracias a Dios ya está viniendo la gentecita, nosotros también estamos saliendo, pero estamos saliendo por grupos, estamos seis cada semana, somos 18 compañeras, estamos seis cada semana. El compañero, el policía municipal también ve que esté solamente el 50%, nada más. Antes había mesas, todas las mesas retiramos, las plásticas, estamos solo con las azules y ahí nos mantenemos. A ver, pues yo invito a todos los turistas nacionales, extranjeros, ya que regresen aquí gracias a Dios y está todavía tranquilo. Entonces yo invito que vengan, que disfruten de nuestra comida típica de aquí de la parroquia, aquí en el mercado nuestra comida es lo favorito, es el sancocho, el caldo de gallina, el quesillo con miel, la fritada, almuercitos con gallina, con trucha, de toda la... se pone la truchita como al cliente le gusta. Esta ruta es preferida por los amantes del ciclismo, debido a su topografía, exigencia, aire puro y sobre todo, sus escenarios naturales. Como nosotros realizamos los fines de semana, pues un pequeño deporte para mejorar nuestra salud, nuestro estado de ánimo que es muy importante para el ser humano. Bueno, más que todo escogimos este sector por motivo de que venimos a disfrutar de la comida que nos ofrece Tufiño y más que todo por pasarlo en familia, elegimos este sector. Todo es tranquilo, la ruta es tranquila, sí, venimos, compartimos con amigos, con familiares, entonces, de igual forma pues la gente de aquí es muy acogedora, muy humilde y muy tranquila, pues en lo cual nos permite y nos da más acogida a todos los habitantes de Tulcán. Por ello se planifica la construcción de la Casa del Ciclista como un reconocimiento a los pedalistas que dejan en alto el nombre de la provincia y el país entero. Vamos a firmar algunos acuerdos, algunos convenios, vamos a construir ya la Casa del Ciclista luego de hacer algunos análisis, algunos estudios y el día de hoy vamos a hacer público con el presidente de la Junta Parroquial justamente esta iniciativa que busca también reactivar la economía, generar más turismo y por supuesto buscar algunos mecanismos para que la gente también pueda ir mejorando sus condiciones de vida, así que hoy esta fecha especial pues un abrazo, un saludo muy cariñoso a cada uno de las personas, de los comuneros, de las personas que son parte de Tufiño, que tienen esta vivencia, esta gastronomía maravillosa y por supuesto estos paisajes que son únicos en el planeta. Por supuesto, por aquí siempre se los ve pasar a nuestros gladiadores del ciclismo hacia arriba, hacia el Chiles, ellos tienen una ruta exclusiva justamente solo de ascensos, así que realmente para nosotros es muy emotivo estar aquí en este lugar donde los ciclistas también pues vienen a saborear los manjares, vienen a pasar momentos conjuntos y de igual manera en familia, se ve mucho ciclismo por acá y pues eso realmente a nosotros nos llena de felicidad porque estamos aquí en la capital del ciclismo, Tulcán, el cantón Tulcán es la capital del ciclismo. Tufiño se viste de fiesta para celebrar sus 86 años de parroquialización y lo hace con invitados especiales.